Devocional en audio 21 de enero, Salmos 37, del 7 al 11. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacerlo malo. Porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor, ellos heredarán la tierra. Pues de aquí a poco no existirá el malo, observará su lugar y no estará allí. Pero los mansos heredarán la tierra, y se recrearán con abundancia de paz. ¿Quiénes son los mansos del versículo 11? Los que esperan en el Señor. También son los que dependen de Él para la reivindicación y la justicia. David dice que estos son los que poseerán la tierra, y Jesús habla de una mansedumbre que hace que heredemos la tierra entera en Mateo 5.5. Los cristianos confiesan que no tienen ningún poder para salvarse a sí mismos, y dependen y confían completamente en la pura gracia de Dios. Pero, ¿cómo es esto ni siquiera posible? Es posible porque Jesús fue manso e inofensivo como un cordero ante sus esquiladores. ¿Y por qué los cristianos heredarán toda la tierra literalmente? Porque Jesús llevó nuestro castigo y fue despojado de todo. Incluso echaron suertes por su túnica, que era su última posesión. Su asombrosa y amorosa mansedumbre produce mansedumbre en nosotros. Señor, ¿cómo quiero tener esa paz en mi corazón que viene junto con la humildad espiritual? Quiero esa humildad que descansa en tus sabios tratos, la humildad que hace que sea imposible la amargura. Tú eres manso y humilde de corazón, así que enséñame el descanso para mi alma. Amén. Traducido de un devocional por Tim Keller, que el Señor les bendiga.